Pablito, el asador del equipo, porque el señor Rolo no está. Nos abandonó, me dejó con toda la presión acá, y bueno, estamos haciendo lo que podemos, viste, a dos parrillas. ¿A dos parrillas? Solari, Solari. Acá Pablito está ofreciéndose, pero los muchachos... Pero Rolo... Gustavo, yo lo asito. Si necesito ayudar, yo lo asito con el asado. Tenemos asistente, muy bien, muchas gracias. Ya nos encargamos la ensaladita para que vamos a comer ensalada. Muy bien. ¿Rolito te dejó solo? Mirá. Ay, Pablo, contame la verdad. No quiero hablar. Hablale a la cámara, hablale a la cámara. No voy a hablar mal de mi compañero. Pero nos dejó tirados. Nos dejó tirados acá. Nos vino a saludar ayer y nos dijo, chau, buen viaje. Pásenla bien. Y ahora estamos solos. Mirá, dos parrillas. ¿Dónde estás, Rolo? ¿Dónde estás? Hablale, hablale a Rolo. Rolo, nos abandonaste. Estamos mal acá. Bueno, acá Pablito te está supliendo, Rolito. Bueno, compramos un poquito de carne. Me parece que nos fuimos al carajo, como siempre. 11 kilos de carne, somos 11, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Nos ponemos todos los días asados. Pablito, despedite de la gente. ¿Para quién es este video? Y esto es para el Nadeo Tour. Qué gran. Olvidate que está acá presentando batalla y cada vez estamos llegando a las zonas más litorales de todo el país. Bien. Más aledañas, desde Buenos Aires a Córdoba. Qué gran. Qué gran. Ojo. Imagínate. Que está preparando el asado y no durmió en todo el viaje. Muy bien, Pablito. Muy bien, Pablito. De verdad, tierra. Fue el copiloto asistiendo. Pablito tampoco durmió. Matías tampoco durmió ni un minuto. Matías no durmió ni un minuto. Qué jugador. Qué jugador. Qué jugador. No hay problema, Mati. Guardá. Bueno, gente. Listo. Chau, chau. Hasta la próxima. Vacío, lomo, entraña, churrasco, no sé qué hará fue todo esto. Ahí está. Chau, chau. Gracias.